Y esto es Diamante Géminis, desde la Universidad de Sonero de Salpino, y esto es el estado. Hoy, Nora 2205 de Diamante Géminis, la pro, con el consentido de las marcas, ¿cómo dices? Y que un momento inesperado de la vida, yo de nuevo experimenté la Iberia en la soledad. La, 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 la soledad del destino, que el silencio hay en mí. Que me es difícil pensar que todo se acabó tan de repente Oye papi que tu silencio me atormenta Y ya tu corazón lo siento, mamita que será que no puedo resistir Y por hoy el venizo tu yeye tanto silencio Belenica y Soledad, que el silencio te moriza, te moriza, te moriza Que te desespera, que dice la manibel en paz, que dice la manibel en paz Que irán con panchera, tú verás, y ve y mira como fue que me hiciste Y mire este horrible tormento, papito listo Que soledad, que silencio, que malo, que malo, que malo, que malo al fin Por el corriente agonía, muro por la madrería Esto te lo debo a ti, belenme, niña, ingrata Sabor Te digo que no me moría Y dale pa'lante, preciente, que nací pa' ser feliz Y mira como dice Y qué soledad, y qué silencio Y qué soledad, y qué silencio Oye, y qué silencio La noche ya, jodete en calma Qué silencio Ven y dime, ¿por qué fue que me hiciste Vivir este horrible tormento Papito listo Que soledad Qué silencio Fuera Rico ¿Por qué me soltaste, negronadive?